Hola que tal gente de youtube me presento una vez más mi nombre es Alex Gameplays y estamos de regreso con un nuevo video para el canal En este caso es un video de tema informativo acerca de algunas cosas que voy a cambiar en estos tiempos, en estos días conforme a mi canal Bien, algo que mucha gente me ha estado preguntando a través de facebook, sobre todo en facebook es ¿Por qué ya no subo tan seguido los videos de tops animes al canal? Bueno, la razón es realmente muy simple, la verdad es que no he tenido muchísimo tiempo y cuando he tenido tiempo de preparar estos videos La verdad yo no me he sentido 100% satisfecho con el resultado, no me gusta como narro, no me gusta en absoluto como quedan los tops La verdad siento que hay ocasiones en las que ni siquiera se me entiende, así es de que he decidido no dejar esto porque honestamente a muchos de ustedes les gusta Pero lo que si voy a cambiar o más bien voy a retroceder un poco en el sistema es regresar a hacer estos videos con el locuendo La verdad mucha gente me estuvo diciendo durante bastante tiempo que subiera los videos con mi voz verdadera Yo no la había querido subir porque honestamente yo ya había intentado hacer esta temática de videos Y repito, no me gusta el resultado, no me gusta como queda, no me gusta como narro, no me gustan las reacciones que tengo al momento de querer leer lo que es el guión escrito Entonces que es lo que va a pasar, les repito, voy a regresar a lo que es el locuendo Únicamente va a aplicar para los videos de tops animes Lo que son las noticias gamer, las noticias anime, etc Todos los demás videos van a ser 100% con mi voz real y no va a haber ningún cambio en ese aspecto Pero si, lo que es la temática de tops animes pues si va a tener que seguir siendo un poco con el locuendo La verdad espero que esto no afecte su opinión acerca del canal Más que nada espero muchísimo apoyo con estos videos Porque créanme que es un trabajo enorme hacer videos de tops Es demasiada investigación, es demasiado, demasiado, demasiado trabajo La edición, aunque ustedes vean nada más transiciones de imágenes Obviamente por copyright no lo puedo hacer de otra manera Pues realmente, no sé, es un trabajo enorme el que se hace al hacer este tipo de videos La verdad es que yo antes igual pensaba que la gente que hacía tops con estas temáticas Realmente no se esforzaba mucho Y ahorita que yo estoy haciendo este trabajo Realmente créanme que estaba totalmente equivocado Hacer esto requiere una cantidad de tiempo y esfuerzo demasiado, demasiado grande Así es de que pues, bueno, regreso a lo anterior Espero regresar un poco más adelante Volverlos a hacer con mi voz verdadera Regresar con mi voz verdadera y hacer esta temática de videos de nuevo Pero por el momento me voy a dedicar a lo que es locuendo Únicamente en esta sección Más adelante repito Probablemente regrese a hacerlos con mi voz real Pero pues, de momento es lo que hay Así que bueno gente, yo con esto me despido Los voy a dejar con el gameplay Que están viendo de fondo Espero que de cierta manera les guste Lo estuve preparando ya hace un buen rato para ustedes El juego se llama Under Night in Beard Ya tiene un ratito que salió De hecho es casi, prácticamente el juego es reciente De hecho Así es de que bueno, los dejo de fondo Con estas grandes batallas Que por cierto me cuesta bastante trabajo Estoy preparando una cantidad de videos enormes Créanme hay una cantidad de contenido Si les mostrara La verdad más de uno se emocionaría con la cantidad de videos Que tengo preparados También próximamente voy a sacar un tercer sorteo De llaves de Steam Así es de que estén 100% atentos Y pues no olviden suscribirse Darle like y comentar Abajo en la descripción del video les dejo mis redes sociales Y hasta pronto Des๋os Antes de suscribirse Hostiles ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mena, yuzulita! ¡Uo o! ¡羽手にやってくれるじゃない! 心益は買うけど相手が悪かったね 腐ってもこの地域一帯の守護者を名乗るに ¡Suscríbete al canal!